Bueno, mi día a día por las mañanas voy al colegio de prácticas, estoy allí toda la mañana. Como bastante rápido porque salgo a la una y media, a la una, y a las tres tengo que estar ya en Godey en la universidad, hasta las ocho y cuarto, que luego ya me vuelvo a casa a terminar los trabajos y cosas que tenga que hacer. Yo solo dije ya a todas que yo creo que éramos todas imperfectas, que éramos naturales y que yo creo que podemos sorprender en cualquier momento con muchas cosas, porque no somos el otro tipo de chica que yo creo que la gente esperara que saliera y creo que eso va a ser muy divertido para todo el año y para poder ir sorprendiendo a todo el mundo. Estoy preparada, pero también hay que decir que ahora mismo un día asimilado, que soy una de las trece, por tanto aún se me queda como un poco lejos, cuando en verdad ya está muy cerca, pero me encantaría que el teléfono que sonaba fuera el mío. La verdad que muy emotivo y también muy cercano y muy familiar. Yo creo que sería un poco el respeto a todo el mundo también, porque ahora estamos muy expuestas a nosotras, el respeto hacia nosotros y hace que se viene un poco que los falleros tengan claro que cada año la fallera mayor es distinta y la corte también, y que no esperen que todos los años sea el mismo prototipo de fallera ni de corte, que estén abiertos a un cambio en la personalidad y en la forma de ser de todas nosotras. Yo creo que la figura de la fallera mayor de Valencia, tú tienes que representar y tienes que ser como aquello que representas, tienes que ser una persona normal, los falleros somos personas de a pie, gente normal, que lo que quieren es eso, una fallera mayor que sea como cualquiera de los falleros que están siempre muy cercana y que se dirija siempre a todos. Yo creo que cercana, tiene que estar siempre en contacto con aquellos falleros, también un poco de forma de agradecimiento por todos los esfuerzos que hacen las comisiones cuando esa fallera mayor de Valencia y esa corte van a visitar. Gracias. 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 Gracias.